qué pasa chavales bueno pues aquí tenemos paquetito vaya sorpresa me he llevado cuando he llegado a casa así que os toca un boxing bueno 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 y de qué se trata este paquetito pues en teoría si es lo que creo es el kit que pedía a trifos el pack que hay ahora en promoción de la doble suspensión que viene cuadro bueno vamos mejor así cuadro manillar manillar con potencia integrada y portabidones y tija telescópica que no se caiga nada el embalaje bastante bien y de qué se trata este tema pues os dejo por aquí arriba un enlace al vídeo donde os cuento un poco todo lo que se va a ser el proyecto de la bicicleta que me voy a montar de doble suspensión donde la base de del proyecto pues es básicamente este cuadro tampoco me quiero enrollar mucho en contaros ahora todo porque bueno ya está explicado en el vídeo ese de estas maneras lo dejaré también abajo en la descripción para que le echéis un ojo por si os interesa hoy sólo va a ser un boxing de lo que venía en el kit este que todavía sigue en promoción por cierto tiene un precio bastante interesante bueno portabidones luego con la báscula y peso todo cuánto tarda en venir pues hice el pedido el día 1 de este mes de abril y estamos a 22 y ha llegado no esperaba yo que viniese tan pronto pero aquí está esto es el cable me imagino que de la tija telescópica del bloqueo de la tija telescópica esto fuera esto fuera ya veis el embalaje bastante correcto aunque la caja por fuera no pusiera absolutamente nada pero esto está bastante bien protegido obviamente esto viene de china y aunque finalmente la la distribución o el reparto final ha sido a través de segura lo tengo que contar bueno la tija telescópica ya estudiaremos a ver cómo va lo del tema del bloqueo qué más el cuadro para el último el manillar con potencia integrada bastante elegante ya digo luego pesamos todo a ver esta bolsita que ven aquí me imagino que será tornillería o algo por el estilo patilla de cambio estos son casquillos yo creo que para la si esto es el tema de los casquillos de la amortiguadora vale aquí hay otra bolsita a ver que tengo aquí el eje pasante trasero de 12 métrica 12 ya os digo yo vuelvo a remarcar todo el tema de todo lo que va a ser el proyecto todo lo que he ido los materiales que he ido recopilando todo lo que he pillado os lo cuento en el vídeo este que os dejo ahí en la descripción para si lo queréis echar un ojillo bueno y para finalizar rápidamente vamos a pesar un poco rápidamente las cosas los portavidones 20 gramos como decía a ver si se tiene manillar manillar con potencia integrada 250 la tija esta sí que pesa bastante es la nota 750 gramos de tija telescópica y el cuadro 2 250 en talla L que es más o menos pues lo que venía estipulado así que como podéis observar es un negro mate sin logos y sin nada la opción era esta no había opción de personalizarlo algunos pequeños detallitos que en primeras no me han gustado absolutamente nada si podéis observar aquí viene aquí un poquito rayado el cuadro otro detalle que no me han gustado nada es el eje pedalier ves como viene otras bicicletas yo que he visto por lo menos viene mecanizado o lleva como un casquillo de aluminio aquí viene como mecanizado el propio carbono y en este lado por ejemplo viene bastante barreras el cuadro es de carbono pero esta pieza una nota más madurita es de aluminio así que pero el resto yo creo que sí que es todo carbono mi idea es personalizarla un poco porque bueno es bastante sositas si no va a quedar bastante y bueno pues tenía idea de poner algunos vinilos con aletas de trifos y demás algún detallito así en amarillo fluor pero no encuentro a nadie que nada se llama vinilos del logotipo de trifos así que si sabéis de alguien que no pueda trabajar pues me lo ponéis en comentarios hasta aquí este vídeo simplemente era enseñaros lo que venga del paquete el próximo pues todo el montaje así que estar atentos al canal si no estáis suscritos suscribís nos vemos el próximo día chao